¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, yo estoy también súper bien. Y bueno, en esta ocasión os traigo una colaboración con la marca de gafas Firmo. Habréis visto ya más vídeos seguramente de mis compañeras y bueno, pues yo me enteré también a través de eso de mis compañeras de YouTube de que podías hacer una colaboración con esta firma y te regalaban unas gafas graduadas totalmente gratis. Sí, sí, aunque parezca raro y extraño, que a mí me parecía en su momento gratis, no pagas nada, cero. O sea que si tenéis un canal y os interesa, abajo en la cajita de descripción os pondré de todas formas el enlace a la página, también a mis gafas, las que os voy a enseñar por si os gustan las mismas, y el email de la persona con la que yo me puse en contacto para hacer esta colaboración. He visto vídeos, o sea, de canales más grandes que el mío, evidentemente, pero también más pequeños incluso. O sea que probar porque seguramente os dicen que sí. Y la única condición que os pone, pues que luego hagáis cuando llegue la gafa una review, un vídeo en el que expliquéis pues un poco todo esto y unos pasos a seguir que os van a decir cuando os pongáis en contacto. Y bueno, pues ya no me enrollo más, yo os voy a enseñar las gafitas que a mí me llegaron. Venían en otro paquete más grande, que ese paquete ya lo he tirado, o sea que vienen súper bien empaquetadas. Y luego venían en este sobrecito, que son de estos que vienen con burbujas para que esté bien protegido el producto. Y bueno, pues os digo que a mí me ha encantado. De verdad que las gafas se ven de una muy buena calidad. Y os digo, encima es que he quedado así gratis. Es que qué más se puede pedir. Bueno, venía esta fundita negra, por aquí os la enseño, que pone pues la marca de ellos, que se ve por ahí. Pues para que se vea que llevan en el bolso o en algún sitio que se ocupe menos espacio. Luego también venía una cosa que me ha gustado mucho, que es este sobrecito. Con esta especie de destornillador, se le puede decir. Viene con un llaberito. También vienen dos tornillitos de repuesto, que no sé si se ven por ahí, que están ahí chiquitillos, por si se te pierden los de tu gafa o se rompen. Y la verdad es que ya os digo, yo las gafas que tengo son de una óptica, de aquí física, de donde yo vivo. Y aparte de que son mucho más caras, también tengo que deciros que ni este detalle, por ejemplo, me ha parecido un detalle súper bueno. Que es como un destornillador, que viene por una parte, pues como de estrella, ahí os viene con su tapita, lo enroscáis. Y por la otra parte viene el destornillador, pues de otro tipo. Entonces viene súper bien por eso, porque aparte os trae las dos picecitas, los dos tornillos, por si se os pierden o algo. Y esto que viene súper bien, porque yo la verdad es que otras veces a mí, en otras gafas, se me ha caído el tornillito y he tenido que ir a... O se me ha soltado, se me ha quedado un poquito flojo. Y he tenido que ir a puesta la óptica, porque yo en casa no he tenido este tamaño de destornillador. Así que viene muy bien. Y bueno, pues os paso a enseñar la gafa. Viene en esta funda, que es así como le viene a todo el mundo. Que es muy chula, que es así como eso, como un mapagundi. Y la verdad es que es súper chula, de tapar esta dura. Y viene muy bien, aparte de que es bonita. Y bueno, pues luego os enseño. Os voy a enseñar tal cual, yo ya me las he probado, está claro, las he sacado, las he usado y eso. Y genial, en cuanto a la graduación. Y bueno, viene así en esta... Venían así envueltas en esta gamuza. A mí me ha tocado rosita, que bien, es el color que me gusta. Y bueno, pues aquí, así vendrían las gafas, vendrían así tapadas y vienen así. Y bueno, las que yo me he pedido son estas. Tengo que decir que yo las gafas que siempre he tenido típica últimamente, que es la que me habréis visto en los vídeos, pues es esta. Que son así, negras. Luego lleva su patilla naranja, que están también muy chulas. Pero es negra, entonces claro. En principio me la pensé pedir en negro, porque es la que más usa y la que más combina con todo. Pero ya que eran de la opción de unas gafas gratis y graduadas, me he pedido este modelo, que me ha parecido muy gracioso. Es este de aquí. Son negras, pero llevan como un... Son como florecillas, algo así. Como si fueran flores en rosita. Por ahí lo veis, aquí se ve la patilla. Son muy bonitas. La verdad es que en cuanto la vi me encantaron y dije, esta sí o sí. Y son así. A ver si la puedo enseñar mejor. Y ya os digo, a mí me ha gustado mucho. Ahora cuando me las ponga, lo mismo refleja la luz. O sea que, perdonad. Y bueno, pues serían esas. Refleja un poquito, pero bueno. No sé si se puede ver bien. Yo creo que sí. A mí me han parecido súper originales. Se ve por ahí el detalle, ¿no? Rosita, por la patilla y por todo. Y aunque me estoy acostumbrando, porque en principio me veía un poquito rara, porque claro, como yo siempre os digo, he tenido las básicas pues negras o rojas o de un color solo. No he tenido nunca así algo parecido a esto. Entonces al principio pues me veía rara y... Pero la verdad es que me han gustado un montón. Las he recibido hace un par de días y ya estoy con ellas, vamos, las que uso a diario. La graduación perfecta. O sea, da igual la graduación que tengáis, que os la gradúan gratis totalmente. O sea que de verdad aprovechar la oportunidad. Y ya os digo, yo estoy muy contenta con mis gafas. Son muy originales al llevar así esos dibujitos rosas. Y ya os digo, a mí me han gustado mucho. La graduación perfecta porque yo tenía mis miedos. Digo, a lo mejor, no sé, no llegan igual que en una óptica. Al ser así tan, no sé, gratis. Y tenía mis miedos, pero la verdad es que perfecto, de verdad. Además me han llegado en una semana solo. Súper rápido y muy, muy bien. De todas formas, aunque no fueran gratis, ya os digo que yo he pagado bastante, bastante más dinero por mis gafas. Y son baratitas, ¿eh? Son baratas. Y os digo de verdad que las tengo en mal. Las tengo aquí, os lo puedo decir, que son de buena calidad. Son exactamente, no tienen nada que envidiar a estas que me costaron un pastón. O sea que de verdad, son... Me ha gustado bastante. La calidad, la rapidez, todo. O sea que genial lo recomiendo. Y bueno, pues ya está. Se ha sido el vídeo. Que no quiero que tampoco se haga muy largo. Ya que solo era para enseñaros las gafas nuevas. Y que son totalmente gratis. Y bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais a me gusta y os suscribís al canal para no perderos ningún vídeo. Y nosotros, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.